¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Otra vez soy yo y esta vez les quiero traer este pequeño review de este Megatron T-Rex de la línea Kingdoms de la saga de Transformers, pero en su versión bootleg. Pues a primera vista podemos observar que su color es distinto al original que es morado, este viene en un color verde muy intenso y muy bonito, la parte inferior de su cuerpo viene de un color rojo con unos sombreados que se ven bastante bien y por la parte de arriba podemos observar que viene de bastantes tonalidades de verde, se ve medio raro eso, incluyendo esta parte gris que no me agrada para nada, pero pues es un bootleg, a final de cuentas este bootleg lo conseguí en aliexpress por la cantidad de 600 pesos y pues como Beats War es mi serie favorita dije pues vamos a comprarlo para ver qué tal está, seguramente a alguno de ustedes también le interese y pues ya con esto se le despeje sus dudas. Para empezar podemos notar que el esculpido del rostro del tiranosaurio rex es distinto pero me agrada, me agrada bastante, se ve algo medio locchón, lo que estoy notando es de que vienen omitidas algunas articulaciones, también algo que debo de mencionar es que es difícil montarlo ya que sus pies vienen muy flojitos y pues aquí tenemos la comparación con uno original en este caso en su versión Jurassic Park podemos notar la diferencia en las cabezas de los tiranosaurios que la del bootleg a pesar de estar muy bonita pero es más pequeña lo cual hace que se vea algo medio rarito y también podemos notar que se lo metieron varias articulaciones como la del cuello y como la de la cola que en este modo no le afecta tanto pero pues esperemos que en su modo dragón no se noten mucho. En cuanto al tamaño podemos notar que es básicamente el mismo tamaño no hay como que gran diferencia solamente cambiarían los colores, el material ya que todo es de un plástico rígido y no tiene partes blandas como el original, que eso está chido porque a mí nunca me gustó que tuviera esas partes blandas. Estas serían las principales diferencias con respecto al original pero pues vamos a transformarlo en su modo robot para ver qué otras diferencias pudiera llegar a tener. Hemos transformado a este Megatron Bestia y pues podemos observar que los colores son muy bonitos aunque su cara está muy mal pintada y se ve muy muy graciosa. Esa estampita se la acabo de colocar me gustó ahí ponérsela. Algo que no me gusta de este Megatron bootleg es de que no tiene la articulación de tobillo entonces solamente su pierna se para enfrente y para atrás pero al momento de abrir los pies pues vean cómo quedan quedan muy muy feos y pues eso le resta bastante valor estético. En la parte de la articulación de la cola pues como les había comentado anteriormente viene pues omitida, no gira, solamente se abre esta parte para dejar ver su brazo y ponerle alguna especie de arma. Su brazo pues si gira a 360 grados, la articulación del codo nada más alcanza hasta aquí con fuerza pero pues básicamente es muy sencilla y pues así se vería la figura en su versión robot. Y pues bueno por fin podemos ver la comparación con el Megatron normal en este caso es la versión Takara que como pueden ver se ve totalmente hermoso y pues su versión bootleg al lado me agrada. Contrasta muy muy bonito a excepción de las articulaciones pues es una buena figura aunque un poco floja y pues esto sería básicamente la comparación de este Megatron bootleg de su versión china que conseguí en Aliexpress. Si tienes oportunidad de conseguirla te la recomiendo en especial si eres fan de Beast World ya que le va a dar un toque a tu colección bastante peculiar y si tu economía te lo permite pues date ese gusto. Como resumen esta figura tiene la misma escala que el original, toda la figura viene de un plástico rígido, eso me agrada bastante, lo que no me agrada es de que le quitaron muchas articulaciones y que viene bastante flojito pero otra cosa que me gustó fue su color en especial porque el verde es mi color favorito. Precio siento que podría mejorar pero pues esto es lo que hay por 600 pesos mexicanos que conseguí en Aliexpress. Esto sería todo espero que les haya gustado el vídeo y si es así ahí luego nos miramos.